hola amigas y amigos bienvenidos el día de hoy nos traigo al en el zodíaco del año nuevo chino a la serpiente en qué año debieron de haber nacido las personas del signo de serpiente algunas de sus características y los caros compatibles e incompatibles por favor si no has encontrado en este vídeo la fecha de tu nacimiento el año de tu nacimiento por favor no dejes de ver todos los otros vídeos en los cuales encontrarás todos los demás años ok bueno la serpiente las personas del signo de la serpiente debieron de haber nacido en el año 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 1 o 2013 ok recordemos que los años nuevos chinos el cambio de signos se hace cada año y entran en la segunda luna nueva de cada año ok entonces por eso el signo dura todo un año las serpientes son intuitivos inteligentes elegantes y sumamente astutos son personas con una inteligencia y un grado de elocuencia pero tremendo por eso tienen un don del convencimiento maravilloso su color es el verde son personas materialistas elegantes les gustan los destinos que poco pueda pocos puedan costearse es decir les gusta lo caro y lo bueno no sólo porque les gustó sino porque también les encantan dar de presumir ellos para todos tenemos algo de presumidos la verdad les gusta mucho planificarse e informarse bien antes de hacer cualquier cosa es decir como decimos aquí en méxico no les gusta dar saltos sin guarache son compatibles con el buey y el gallo en este caso este va a ser un año excelente para los las personas del signo de serpiente son incompatibles con el cerdo y el tigre mis queridos serpiente la verdad es que como les estaba diciendo con los otros signos por ciento las virtudes también que tiene el animal son virtudes que son rasgos característicos de las personas con este signo y lo mismo sus defectos en este caso las personas de serpientes son personas astutas inteligentes incluso hasta cierto punto calladas y reservadas pero porque todo el tiempo están observando para sacar el mejor provecho de las cosas y ahora sí que saber por dónde atacar su defecto sería que a veces en este mismo afán de salirse con la suya a veces pueden llegar a lastimar a personas que quieren o así mismos bueno si estos vídeos con la cultura china con la astrología y astronomía y todo esto oriental les gustan déjenlo aquí abajo en los comentarios para que yo sepa y les haga muchos más vídeos de esto si este vídeo te gustó por favor no olvides regalarnos un like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de cabezotérica un enorme beso bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto que es una taroterapia en una taroterapia tenemos el tarot de marsella y el tarot de los ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea enfermedad de trabajo de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives en fuera de méxico si estás aquí en méxico sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por skype por facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo x circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información en mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna arroba hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia este costo lo vamos a respetar por todo este año por todo el 2016 precisamente en apoyo a la economía entonces aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde